Este programa es presentado por Y de todo tenemos que hacer un poco más Ahora que queremos tener tiempo libre Para estar en la playa Es lindísima esta parte del Salvador Este océano Porque en realidad el Golfo de Fonseca Como ven es una pequeña piscina Casi enorme para todos los que estamos gozándola Este día aquí Tranquila y no cambia mucho Les puedo contar en el tiempo en que hemos estado aquí El equipo de televisión del programa Olga Ha estado nada más un poco más lleno Pero casi igual Al fondo se ven unas piedras Y sobre una de las piedras No sé si lo logran notar Hay una con manchitas blancas Pues son unas pequeñas gaviotas Que han estado ahí por horas Picando en el mismo lugar Pero todas sonificadas juntas Al fondo vemos un yate Y algunos pescadores que ya están regresando De la pesca Es una pesca artesanal Muy común en esta zona Y tenemos varias vistas que podemos disfrutar Al fondo podemos ver hasta Honduras De un lado Fuimos a la isla de Menguera Menguera del Golfo Y fue toda una experiencia Y en frente de la isla Pasamos por una isla pequeña Que le llaman la isla de los pájaros Porque a las horas ya del final del día Al atardecer Se llena de pájaros Ahora lo que estoy haciendo es Este tipo de vegetales Los encuentran ustedes en los hipermercados Estoy escurriéndola Quitándole toda el agua Vamos a ver cuánta vamos a ocupar Yo estoy preparando suficiente Para todo mi equipo Pero la mayoría son hombres Así que después de que cocino con ustedes Todavía tengo que agregarle un resto A la comida Queremos bañarnos Queremos tener tiempo libre Así que esta es una receta excelente Y a todos nos sucede cuando estamos en un fin de semana Queremos tener tiempo libre Para poder disfrutar Un pescado a la barbacoa Un pollo a la barbacoa Unas hamburguesas Siempre necesitamos los vegetales Para acompañar nuestros menús Son muy necesarios para nuestra alimentación Y para un buen balance Cuando preparamos los menús No debemos de pensar nada más en carbohidratos Solo panes En sándwiches En bocadillos Y todo es pan, pan, pan Carne Pollo, hot dogs Hay que ir combinando Aquí hay que aprovechar Del camarón Y del pescado Esto es muy sencillo Lo que vamos a hacer Vamos a ponerle mayonesa Las ensaladas frías son riquísimas Ojo con la mayonesa Ya hemos hablado muchas veces Que la mayonesa Como se hace con huevo Es muy peligrosa Y se puede picar En lugares donde el ambiente Es caliente Entonces hay que tener Mucho cuidado De ponerla y guardarla En refrigeración O ponerla hasta el momento En que vamos a cocinar Les estaba contando De que estamos en la zona Del Golfo de Fonseca Pero lo que no les he dicho Hay que hay 11 tipos de vegetación En esta zona Y hay 4 formaciones De fondo marino Diferentes Pues aquí tenemos guisantes Tenemos ejote verde Zanahoria Un poco de apio Arberja de la grande Y un poco de papa Y todo viene en lata Entonces es muy práctico Podemos calentarla Como también podemos hacerla Fría Y sobre todo en un clima así Delicioso Pero nos falta un ingrediente Vamos a agregarle Un poco de alguashte Ya les he hecho Muchas vinagretas A base de solo aceite de oliva Alguashte y limón Sobre todo cuando estamos En la playa Les he hecho Ensalada de jocote Con alguashte Hojas de jocote Con alguashte Hojas de jocote Tierna Y hoy se lo estamos poniendo Para darle cierta textura Y tropicalizarla Y esto es todo Lo que vamos a agregarle Un poquito más Y ya Vamos a llevarla A la refrigeración Y esto va a ser parte Del complemento De todo este menú Que les estoy enseñando a hacer O que estamos practicando O recordando O tomando ideas Aquí todos juntos ¡Gracias! Estando en la playa Y en esta época Es imposible evitar No hacer una bebida Con marañón Muchas cosas se pueden hacer Con marañón Y ustedes ya conocen Que yo tengo mi vinagreta También con aceite de oliva Con marañón Podemos cortarlo en trozos Tirarlo a la barbacoa Y hacerlo Se va un poquito a encoger Pero es rico A los que les gusta El marañón Queda como acaramelizado Es una técnica Diferente Pero novedosa Que ustedes pueden emplear Nada especial Lo que vamos a hacer hoy La famosa ensalada Es una de mis favoritas Yo cuando voy A Sonsonate Y voy al restaurante De Mama Laura De Agape Les puedo decir Que es la mejor ensalada Del mundo Que he probado Se puede probar ahí El marañón mancha Y mancha tanto Que es irremediable La mancha oscura Que nos deja Así que hay que tener Mucho cuidado Las pepitas del marañón Es de donde salen Las famosas semillas De marañón En inglés Se llama Cashew Y con esto Yo también preparo Una bebida Para mezclar Con licor Haciendo un concentrado Del marañón No sé si les he contado Pero estos productos Del marañón En la región Siempre son De los favoritos Y están empezando A conocerlos En el exterior Como parte De la gastronomía Nuestra En otros países Vamos a ponerle Suficiente hielo Para que sea Un granizado Pero bastante Bastante hielo Debería de haber Empezado Porque se va A colar siempre Este es un buen Consejo Cuando ustedes Utilicen las licuadoras Poner siempre El líquido Al fondo Hoy vamos a trabajar Con agua mineral Ustedes saben Como uso yo Sprite Bastante En la mayoría De mis bebidas Esta agua mineral Lo va a hacer Más refrescante Aquí tenemos Suficiente Y ustedes Lo pueden endulzar Al gusto Ya que el marañón Si no es dulce Pruébenlo después Y esto lo hacen Al momento O mientras Están esperando Comer O hacer Su barbacoa Lo hacemos Lo suficiente A que suelte Todo el jugo Pero dejándole Pero dejándole Siempre Un poquito De la fruta Vamos a tener Cuidado de secar Muy bien Donde mojamos Porque esta agua De marañón Un jugo De marañón Así como Esta deliciosa Así nos puede Dañar Cualquier mancha Y lo servimos Donde mojamos Donde mojamos Donde mojamos Donde mojamos Nostanzas Donde mojamos Donde mojamos Donde mojamos Donde mojamos Que jail Y seguimos con la cocinada aquí en la playa desde el Tamarindo preparando recetas fáciles para que podamos leer un buen libro, tomar un chapuzón en la piscina, ir al golfo y bañarse, tomar una panguita y visitar las islas, hacer excursiones o simplemente caminar por la playa. Bueno, todas las recetas son fáciles, inclusive yo les voy a contar, somos 10 personas y todo lo que yo les estoy enseñando lo estamos comiendo. Y hemos gastado para varios días, 3 días, 3 tiempos de comida, 200 dólares. Estamos comiendo bastante bien. Ahora les he contado, el pescado si es comprado aquí hay que agregarlo, pero nos costó 7 dólares y pico porque era casi un poco menos del dólar la curvina, la libra. Y trajimos pues pesto de pimiento, de loroco, de cilantro, aceite de oliva, un poquito de ajo, sal de cocina, marañones de aquí, jocotes de aquí, cocos de aquí. Y con eso estamos más o menos cocinando, unos cuantos tamales, unos huevos, tortillas, en vez de traer tortilla, tortilla, hemos traído tortilla de taco y eso nos ayuda mucho. Hoy vamos con el pollo. Vamos entonces a hacer pollo a la barbacoa. Pollo a la barbacoa, yo no sé si a ustedes les pasa, casi siempre es bien reseco. Y si lo cocinamos mucho, no es tan rico. Son cuartos de pollo, entonces lo que vamos a hacer es primero dorarlo para que tenga bonita presentación. Los cuartos de pollo, miren que fantásticos. Los vamos a frotar con aceite de oliva solo para que tengan sabor y un poco de sal o con cualquier tipo de aceite. Pero claro, aceite de oliva siempre es el rey de los aceites. Ponemos sal de cocina. Acuérdense que manipular el pollo es muy peligroso si no lo sabemos hacer. Si está congelado, lo sacamos temprano, lo dejamos descongelar, nunca encima de la cocina, ni cerca del calor de la cocina, ni cerca del horno. Cuando estamos listos, si ya está frío o descongelado, lo volvamos a guardar al refriador si no estamos listos. Y ahora lo vamos a poner en la barbacoa, pero vamos a cortar. Y esto lo que vamos a hacer es, para que no se reseque el pollo, es ponerlo así. Para que dore, tenga bonita presentación, lo voy a dar vuelta del lado de la piel. Y después vamos a darle un ratito así. Y después lo vamos a envolver y volverlo a colocar, pero con un ingrediente mágico. Y ya que se termine de cocinar por dentro, porque va a estar crudo. Esta piña está en su punto. Ustedes han visto que en los restaurantes brasileños, de carnes, les pasan la piña asada. Miren que jugosa, que rica. Como complemento para saborear las carnes y combina perfectamente. También en la isla de Menguera, nos han preparado una de las especialidades de langosta, acompañada de rojas de piña fresca. La verdad que la fruta, yo les he hecho la sandía y hoy vamos a hacer la piña. Y la vamos a asar también. Y la ponemos en cuartos. Estoy tratando de dejarle el gajo. Lo que no tengo es una tabla muy grande. Porque hemos improvisado con lo que hemos encontrado y hemos traído muy poco. Pero eso es lo lindo. Usar la creatividad. Entonces la vamos a poner aquí. Y vamos a cerrarla y la vamos a dorar. Y ahora, mientras hacemos esto. Y como el tiempo no es igual, yo tengo ya un poco de pollo. Que si bien tiene muy lindo aspecto, está dorado. Pero todavía le falta cocimiento. Y solo le pusimos aceite de oliva. Entonces hoy vamos a hacer paquetes con el pollo. Y sal. Y hoy lo vamos a rociar para caramelizarlo. Y miren que rico. Con vinagreta natural. De mi vinagreta. Esta es de mango. Nada más lleva aceite de oliva y mango. Y vamos a dejarlo nuevamente en el horno. Y hoy sí lo dejamos como una media hora más o menos. Lo podemos servir así en paquetes cerrados para no perder el jugo de la vinagreta. A cada quien en la mesa. O ponerlos todos en un azafate. Y pueden escoger vinagreta de tamarindo o vinagreta de arrayán. Si ustedes quieren, no lo quieren hacer con mango. Tamarindo, arrayán, cocote, marañón. Cualquiera de ellas están bien. La roce jamaica. Solo que la roce jamaica hay que ponerla a hervir un poco para concentrarla. Y no nos quede tan líquida al hacerlo de esta manera. También pueden acompañar con un poquito más de vinagreta aparte. Como sal. Y entonces volvemos a poner. Vamos a poner aquí. Para aprovechar el espacio. Vuelven a poner el pollo. Primero lo doran. Y después lo ponen así como lo estoy haciendo. Y lo dejan otra media hora. Vamos entonces hoy con ensaladas. Y ahora las ensaladas. Que no pueden faltar. Todos los días en nuestra alimentación. Podemos hacer tanta ensalada rica. Y con tantos vegetales. Pero hoy vamos a hacer algunas cosas tradicionales. Como las lechugas y los tomates. A mi el tomate me encanta. Todos los días puedo comer tomate. Estas ensaladeras bonitas. Para darle ambiente. Vamos a ponerlas por este lado. Y vamos a empezar por la de huevo duro. Como hacen los huevos duros. A veces parece que está fácil. Y nos confundimos. Tenga cuidado cuando preparan. Primero de ponerlos. Si ponen a hervir el agua. Y después los huevos. Cuando el agua está hirviendo. Y está en ebullición. Los huevos saltan. Entonces lo ideal es ponerlos con el agua fresca. Poner los huevos. Nunca taparlos. Y calcular unos ocho minutos. Y con eso listo. Las ensaladas de huevos duros en los paseos son excelentes. Una vez que están listos. Hay que tener cuidado. Vamos a dejarlos así en grande. Hay que tener cuidado. No los vamos a poner en gajos. Sino que en mitades. De que. Los pasemos por agua bien fría. O agua fresca. Para poder después cascarlos. O quitarles la casca. Miren que agradable. Como se oye ya. La marea. Está vaciando. Pero. Esa es la ventaja del tamarindo. Aparece en una piscina. Como estamos en el Golfo de Fonseca. Que es un golfo muy importante en Centroamérica. Es un golfo que une. El Salvador. Con Honduras. Y con Nicaragua. Incluso hay un ferry. Que nos puede transportar. Y se hace mucha pesca artesanal. Aquí en la zona. Hay pocas casas. Pero hay muchos hoteles. En todas las playas del Cuco. Del Cocal. Y otras playas lindísimas. A las Tunas. Hemos estado visitando. Todas las playas. Algunos hoteles. Para los programas nuestros. Y si ustedes están pendientes. Pueden ver. Aquí diferentes opciones. Que tienen para hacer turismo. En la localidad. Juegos cuando vamos de paseo. Es algo que siempre debemos de llevar. No es caro. Vamos a ponerle. Un poquito de sal. Guárdenlo en refrigeración. Le pueden poner un chorrito. De aceite de oliva. Si quieren. Y después. Vamos a mezclar. Un poco. De pesto. De pimientos. No pica. Son pimientos. Rostizados. Eso le va a dar mucho color. Le vamos a rociar. Un poco de aceite. De oliva extra virgen. Si lo sirven heladitos. Son. Deliciosos. Y ahora. El pez. El pez. Este programa. Es presentado por. El pez. El pez. No. El pez. El pez. Un poco de aceite.